¡Oh! ¡Oh! Apuesto el tiempo desde que tú me dejas He sido perdida en la divina Llorando por tus bancos Por tu amor estuvo a punto de perder la vida Y yo corté mis palabras Porque no me comprendía Y como tú pudiste abandonarme, si yo tenaba siempre lo mejor de mí Ahora tú te atreves a buscarme, cuando ya no me queda amor por ti, por ti Disculpame, discúlpame, ya que no quiero morar contigo Yo no quiero ser mi amiga, tú llamé en la mía, por ti, discúlpame, discúlpame Oh, 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 hey, sabor Tu dolor es el punto de perder la vida Yo corté mis dedos y tú no me comprendías Cuando tú pudiste abandonarme Si yo estaba haciendo lo mejor Vení que ahora tú te atreves a buscarme Cuando yo no me quedo voy por ti Por ti, discúlpame, discúlpame Yo no quiero hablar contigo Yo no quieres ser mi amiga Y mucho menos mi amor Por ti, discúlpame, discúlpame Olvía todo lo que necesito Y nunca vuelva a estar contigo Mucho menos mi amor Por ti, discúlpame, discúlpame Ah, para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!